El ministro de Salud francés, Olivier Veran, anunció hoy la posible extensión por dos meses del estado de emergencia por COVID-19 a partir del 24 de mayo, mismo que entró en vigor en marzo pasado con el fin de reducir el número de contagios. Señaló que un levantamiento el 23 de mayo sería prematuro, pues los riesgos de que se dupliquen los casos están probados en caso de una interrupción repentina. Hasta el momento, el coronavirus ha matado a 24.594 franceses y ha infectado a 167.300 de 646 personas. Esta medida será examinada a partir del lunes por el parlamento francés, precisó el diario Le Monde. Asimismo, las personas que llegan a Francia tendrán un aislamiento solitario al ingresar. Las medidas anunciadas solo serán obligatorias para las personas que arriban y los connacionales o quienes ya están. Por otra parte, el ministro del Interior, Christophe Castaner, agregó que desde el 11 de mayo, si se cumplen las condiciones, habrá libertad de movimiento y los franceses ya no tendrán que presentar un certificado para salir a la calle. Castaner señaló que el uso de una máscara protectora será obligatorio en el transporte público y las tiendas volverán a abrir solo si acatan las normas sanitarias. También se propone que el primer ministro tendrá la capacidad de limitar los viajes dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor de casa, excepto, por supuesto, por razones profesionales o familiares.